Bueno campeón, segundo lugar, felicitaciones por el podio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, mis felicitaciones para todo el Toyota Gasur Racing. ¿Qué sensación tenés? No, no, pasa que lamentablemente no es buena, estoy triste porque en el día de ayer, nada, perdí una cosecha de puntos muy importante, yo creo que hoy con el diario de lunes, con este mismo resultado que estoy teniendo hoy, estaría con 30 puntos o 28 puntos de ventaja sobre Jocito, y me voy a 15, nada, me descontaron, era lo que tenía que tratar de no hacer, el problema no es que me descuenten y que sean mejor que yo, sino que tenía un auto para ganarle a los dos rivales y bueno, no lo logré hacer y ayer el toque que recibo, que sinceramente todavía no me entra en la cabeza, genera que pierda muchos puntos en el campeonato y genera que cualquier error ahora que pase y cualquier cosa que pase, Jocito me supera en el campeonato o mismo Marcelo que acaba de ganar y se prende en la lucha, así que, nada, amargado, sinceramente. Es una falta de respeto para mis compañeros que luchan por estar en el podio, pero sinceramente es la sensación que tengo hoy y me destaco por ser sincero y estoy triste, ojalá que se me pase el fin de semana, pero hoy, te soy sincero, estoy carizbajo por el resultado ajeno, por un error ajeno hacia mi persona y que me perjudicó mucho en el campeonato. Lo bueno que tiene el deporte, particularmente el automovilismo que tanto nos apasiona, es que tiene revancha el próximo domingo o en la próxima fecha. Rápido, rápido, sí, sí, eso es bueno, pero te digo que hasta la próxima fecha voy a estar digeriendo... Hay que masticarla. Hay que masticarla, hay que masticarla, pero bueno, nada, agradecido por el podio, saqué todos los puntos que estaban en mi alcance, Jocito manejó muy bien este fin de semana, hizo un gran descuente en puntos, así que mis felicitaciones para él. Y Marcelo, qué decir, ¿no? Marcelo, un piloto de primer nivel. No se equivocó nunca hoy. No, no, y aparte te voy a decir algo, tenía un auto inferior a mí este domingo corriendo y él manejó mejor y me ganó con un auto inferior, así que chapó para él, me saco el sombrero ante él, muestra la gran jerarquía que tiene, así que me pone muy contento por él porque es una gran persona y se merecía esta victoria hace mucho tiempo, además de eso se prende la lucha de campeonato y estos últimos tres años peleé el campeonato mano a mano con él y con Jocito, así que para mí es un honor estar con ellos prácticamente peleando la décima cada vuelta, cada minuto, cada curva. Felicitaciones, Diego, nos vemos en San Jorge en la próxima. Nos vemos en San Jorge, muchísimas gracias.